Terminó la función, dijiste, ¿no? Que habían batido el récord en ventas por algunos programas que decían lo contrario, que quizás no iba tan bien a probar. Sí, porque viste que hay programas que potencian a otros espectáculos y me parece bárbaro, porque está bien. Por ejemplo, yo escuché que ustedes... Por ejemplo, ¿qué programas? ¿De qué espectáculo? Yo escuché como que ustedes decían que extravaganza ya es como que no estaba rindiendo lo que rendía. Me parece que es un espectáculo que tiene siete... No, en el piso, yo lo escuché, José María. Yo dije... Ah, José María lo escuché. Ah, que estaban afuera de las mediciones, dijimos. No, no, yo lo que dije es que estaban afuera de la DED. ¿Qué dije? Yo digo tantas pavadas por minuto que a lo mejor... Recordále lo que dijo, Flavio, por favor. No, que decías que si extravaganza no era el suceso que fue anteriormente. No, 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 yo lo que decía es que lo que pasaba con extravaganza, se lo decíamos con Luis también, mirá como te tiró el fardo a vos, Luis. No, lo decíamos los dos, que me acuerdo que lo comentábamos, es que extravaganza, los años que estuvo en Carlos Paz, picaba en punta solo y duplicaba al que iba segundo. Y ahora no está pasando eso. Entonces, evidentemente, no es el suceso que era hace tres años. Y eso lo dice en la cifra, no es un invento nuestro. De hecho, el año pasado, Mansión Imposible terminó segundo y ustedes, suponete, metieron 100.000 espectadores a lo largo de la temporada y Mansión Imposible es 50.000. Una cosa así, la mitad. Y ahora es muy difícil que dupliquen a Casa Fantasma. A eso me refiero. Y creo que es así, Flavio. ¿Cómo porque la cara para que la Casa Fantasma? Porque si no, el chato te echa. No, no, si a mí no me paga el chato, me paga Tinelli. Y él me paga el chato. Bueno, pero alguna cosa es que... Igualmente te digo, igualmente te digo, pero es verdad, y hay otro programa de otro canal que también publicita a un espectáculo porque hay gente de ese espectáculo en el... A los que te van a espiar a vos, a los que me van a espiar a tu espectáculo. A mí no me espían a... Pero pará, pará, Flavio. No, pero pará, Flavio, yo te conté lo que es mi apreciación. Y me parece que es así. No está pasando eso, pero hablando bien, digo, no es que antes duplicaban al segundo y ahora es más cerca, no están más cerca, o mentí con lo que dije. Pero lo que pasa es que la novedad, la novedad, la novedad en realidad es como que ya saben lo que es Estrabaganza. Ya pasa, claro. La gente ya lo sabe. Sí, pero igual en Mar... Pero en realidad todavía, este... Yo fin de enero te vuelvo a dar un móvil y te digo cuánta gente metimos. Perfecto, no, perfecto. No, y está bien, pero está bien. Pero una cosa es Estrabaganza en Buenos Aires, otra cosa es en Carlos Paz y otra es en Mar del Plata. Me parece que este año vos apuntaste, digamos, con todo a Mar del Plata y por eso, perdóname. No, y hay espectáculos de Carlos Paz que vienen a Mar del Plata y no funcionan. Está bien, pero te quiero decir esto. Yo lo retaría. Por algo vos estás en Mar del Plata. Yo lo retaría que venga a casa fantasmas a Mar del Plata. No, pero por eso vos estás en Mar del Plata esta temporada con el mejor elenco. Me parece que vos te armaste... Yo me animo a ir a todas las plazas. Carlos Paz, Mar del Plata y Buenos Aires. Está bien. Sí, está bien. Hay muchos que no se animan ni Buenos Aires ni Mar del Plata. Eso ni hablar, pero vos lo estás haciendo ahora después del éxito de que realmente te hablaba José. Por eso, pero me encantaría que vengan. Perfecto. Me parece que lo que vos apuntaste... Quiero decir esto nomás. Me parece que lo que vos hiciste este año en Mar del Plata realmente es la novedad. Primero porque Mar del Plata no había sido nunca. Segundo porque te armaste el mejor elenco lejos. O sea, por algo estás vos a la cabeza con, bueno, todas las artistas que ya sabemos que tenés, que son uno mejor que el otro. Y tal vez en Carlos Paz, como ya es una segunda o tercera temporada, ya no recuerdo cuántas hiciste. Ya la cuarta, creo. La cuarta, bueno, la cuarta temporada. Es como que, bueno, nada, no pusiste. Es buenísimo el espectáculo. Yo lo fui a ver, lo de Carlos Paz, y es muy lindo. Pero no está puesto lo mejor de Estrabaganza. No. No, sí, está puesto lo mejor. Tenés que verlo al espectáculo. No, el de Carlos Paz lo vi. El de Carlos Paz lo vi. Increíble, eh. Seguramente es altamente superior al de Mar del Plata, que Connie lo vio. Es como que es raro. No, pero pará, pero pará. Pero yo te lo digo... Pero Flavio... No, Flavio. No, Flavio, yo te lo digo, pero con argumentos. No es que es un berretín mío que estoy diciendo. Yo te estoy diciendo... Lo dicen los números. Y lo repito. Si el año pasado duplicaban al segundo y ahora están cerca, o hasta lo mejor puede llegar a ganar y ustedes salen en segundo, es evidente que algo pasó con Estrabaganza, que no es lo mismo hace tres años. Eso es una deducción y... ¿Quién va primero en Carlos Paz? ¿Quién va primero en Carlos Paz? Creo que Casas Fantasma. El 10 se va a gastar primero. Bueno, yo tengo otros números, pero bueno. Pero vamos a suponer que vaya primero. Vamos a suponer que vaya primero. No duplica... Dejen de mentir con los números. Como que si llenaran todos. Ninguno llena. Dejen de hablar al pedo, Flavio. Pará, pará. Pará, pará. Está bien lo que decís, Flavio. Vamos a suponer, y te tomo, que vaya primero Estrabaganza. Vamos a hacer cuenta que va primero Estrabaganza. Puede ser. Segundo, Casas Fantasma. Lo invertimos. Vamos a hacer cuenta que tenés razón. Vamos a hacer cuenta que tenés razón. Pero a lo que voy, Estrabaganza antes duplicaba a Mansión Imposible el año pasado. Y ahora están cabeza a cabeza. Y si querés, ganando Estrabaganza. Eso es lo que yo digo, que evidentemente algo pasó con Estrabaganza de Carlos Paz. Nada más. Es una apreciación y una pintada de lo que está pasando. Y además no es un nuevo espectáculo. Esperá, esperá, esperá. ¿Qué? Bueno, hablamos en enero, cuando termina enero. Yo no voy a competir con una comedia que al otro año es lo mismo con distintas escenografías. No, te preté decir algo, Flavio, no es así. No es así, Flavio. Porque todo el mundo respeta muchísimo tus espectáculos. Y como decís vos, la verdad que es impresionante lo que hicieron. Pero es porque el trabajo lo que evolucionaron. Ya no es novedad. Pero no es una comedia que todos los años cambie la escenografía, ¿eh? No es así. Me parece que vos estarías buenísimo que respete también el trabajo del otro. Pero si vos, por ejemplo, que estás haciendo siempre publicidad de Casa Fantasma, es porque también hay gente querida tuya ahí. Está mi marido y obviamente es la fuente de trabajo. Pero cuando vienen tus artistas acá a sentarse en nuestro programa, nos la pasamos diciendo todo el tiempo que extravaganza es impresionante y nunca nadie te echa diciendo es siempre lo mismo, con agua o lo que sea. Cuando decimos... No, no lo dijimos nunca, Flavio. Pero nunca. Vos sabés, vos sabés, Flavio, vos sabés que extravaganza... Pero pará, Flavio, Flavio. Flavio, cuando decimos no es novedad, no estamos menospreciando lo que haces para nada. Y jamás de mi boca salió decir que extravaganza no es novedad, porque al contrario, siempre lo ponderás. No es novedad porque la novedad pasó... No, 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 en otro programa. No, pero pará, Flavio, pará lo que vos. Me llama la atención porque vas, no, sino decir que nuestro programa es tendencioso apoyando una comedia. Que puede ser que lo sea también, ¿eh? Y es lógico. Sí, obviamente, pero cuando uno lo habla, obviamente yo voy a hablar de un espectáculo o hablar de un espectáculo de mi marido, pero cuando otra comedia protagonizada en Carlos Paz, por una persona que vos tuviste problemas con su mujer porque era coreógrafo, comparó su espectáculo con extravaganza, poniendo a bañeros al nivel de extravaganza. ¿Eso cómo te cayó? Sí. A mí no me cae nada mal, de verdad, porque es como que, digo, cada uno puede vender lo que quiera y, en realidad, las personas son las que directamente te dicen si el espectáculo funciona o no porque son las que salen recomendando el espectáculo o no. Entonces, la verdad que es como que no me... Ahí no se escucha. No, que el boca, es verdad, el boca, no hay mejor prensa que el boca a boca. No, que el boca...